Ahora un tiradito de salmón. Para nuestra receta de tiradito de salmón vamos a necesitar chile serrano cortado en rodajas delgadas, jugo de limón, media cebolla en julianas y el salmón cortado en filetes pequeños. Para emplatar, ponemos los filetes de salmón, agregamos la cebolla, el chile serrano y el jugo de limón. Preparamos un aderezo con aceite de olivo y vinagre balsámico. Acompañamos con el aderezo, hojas de cilantro y sal gruesa. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.